Hola amigos de YouTube, yo soy AssassinReviews una vez más y en esta ocasión les traigo una review de la figura del Capitán Kiss de la serie Héroes 9 de Assassin Heroes que ya conocemos todos. Y bueno, es la primera review de una figura de esta serie que voy a hacer, así que las esperen las demás. Así que vayamos a ver primero lo que es el blister. Primeras podemos ver al Capitán Kiss que tiene el diseño como se ve en el juego, como está la figura, bastante bien representado. Me gustaba más cuando mostraban al personaje como tal, que cuando mostraban la figura como es actualmente en las series. Pero bueno, te podemos ver aquí que el diseño de la caja es en blanco y azul. Podemos ver el nombre del Capitán Kiss. tiene 19 piezas y recomendado para mayores de 8 años. En la parte trasera tenemos a los demás personajes de esta serie, aunque pues ya pueden ver el precio. Bueno, realmente no me costó este precio, creo que tenía descuento si no me recuerdo el día que lo compré. Y pues esta etiqueta tapa las demás figuras, pero no hay problema porque las vamos a ver aquí en el instructivo. Tenemos el instructivo, que creo que es más grande que los que hemos visto actualmente. Bueno, creo que está igual, la verdad no sé. Aquí podemos ver cómo se arma la parte específica de Jorge y de César Refume, las figuras en general, la base y las demás figuras de la serie. En la parte trasera aquí podemos ver mejor el resto de las figuras de la serie. Y bueno, vayamos a ver la figura. Y bueno, aquí tenemos la figura del Capitán Kiss. Vayamos a ver primero la base, como es costumbre. Podemos ver que pues es de estas bases ya que conocemos todos. Tienen cuatro piezas y la base es un color amarillo, que es el color principal que representa a esta serie. Vean fuera pues todo es igual, así que vayamos a ver la figura antes de este accesorio, ok. Así que ya tenemos al Capitán Kiss. Mejor voy a poner una mejor pose. Bueno, aquí tenemos al Capitán Kiss y a primeras podemos ver que el atuendo del personaje está bastante bien hecho. El color es en un color gris y tiene detalles en pintura de color gris más oscuro. Podemos ver que está... el color sí es un tanto fiel al personaje. Realmente está muy acuerdo a cómo es. Y pues podemos ver que en la parte del pecho tiene muchos detalles. Se los mostraré más de cerca. Podemos ver que tiene detalles en color gris oscuro en parte de los lados, en la parte de los brazos. Y principalmente los detalles que más destacan son esos del pecho. Aquí podemos ver que al ligeras tiene el nombre de Kiss, que se ve muy poquito, pero realmente está ahí. O sea, se alcanza a entender un poquito realmente y es un detalle que wow, me quedó muy muy... me quedé wow. Y a la derecha podemos ver que tiene las medallas del Capitán Kiss. Estas que se muestran como hacen un personaje bastante bien hechas también. Son detalles tan pequeños que realmente son geniales. Aquí podemos ver que Mega puede hacer un buen trabajo con ese tipo de detalles. Y me hubiera gustado que esa clase de letras las hubieran puesto en los cascos del equipo Alphanine. Pero eso lo haré en la review de ese equipo. Así que pues espérenlo muy pronto. Podemos ver los detalles en color gris oscuro en los hombros. Que creo que están bien. Si no mal recuerdo también tenía un poco de detalles en dorado. Bueno, o sea, el traje del Capitán. No esta figura como tal. Pero aquí no le incluyeron ningún detalle en dorado. Podemos ver incluso aquí en esta parte de la cintura. Tiene detalles en color gris oscuro. En la parte trasera también se alcanzan a remarcar muy bien. Y en la parte de los brazos. Tiene las mangas también de gris oscuro. En las mangas. En ambos lados. Como pueden ver ahí. En la parte de la pieza de la cintura no tiene ningún detalle. En las piernas tampoco tiene ningún detalle. Ahí sí está muy escaso de detalles. Pero creo que tampoco es como que le pongan mucho. Quizás un blackwash hubiera quedado mejor. Pero creo que se ve bien así. Podemos ver que los pies están en un color negro. Y algo curioso de esta figura que no tienen muchos. Es que tiene articulación los pies. Tiene articulación rotatoria de 360 grados. Algo curioso. Creo que no sé muy bien para qué nos sirva esta articulación. Pero pues está bien que la hayan incluido. Ay carajo deja de trabarte. Pero bueno. Ahora sí vayamos a ver lo que es el rostro. El rostro creo que pues la verdad está bastante bien representado. Yo siento que sí se parece al Capitán Kiss. Tiene las cejas en un color negro. Y aquí no se alcanza a ver mucho. Pero tiene detalles en los ojos de color blanco. O sea los ojos son los típicos agujeros que suelen usar. Pero tiene detalles en color blanco. Pero no se alcanzan a apreciar mucho. Al menos en la cámara. Digo creo que aún así aunque lo tengas a mano no se alcanzan a ver mucho. Al menos que lo veas con mucha concentración. Por así decirlo. Y en la parte trasera podemos ver que también el pelo está pintado. Bien este. No hay ningún error. Algo que me hubiera gustado es que hubieran puesto. Hubieran puesto un aspecto canoso. Así como es el Capitán. Incluso en la imagen del blister se puede ver que es así. Aquí se lo voy a mostrar. Está muy bien hecha esta figura la verdad. Por último tenemos la Magnum. Que es una Magnum normal. No tiene ninguna diferencia. Es en un color gris oscuro. Y tiene detalles en color plateado. Bastante básica a decir verdad. Pero está bien que la hayan detallado. Y ahorita mismo les diré el por qué. Y este es el por qué. Está bien que la hayan detallado. Porque a veces suelen incluir accesorios como extras en las figuras. Y no suelen detallar mucho las armas. Y en esta ocasión como si lo agregaron. Si detallaron el arma. Para los que no sepan que es esto. Canónicamente en el juego de Halo. Existe una especie de alienígena llamado el Flood. Que es una especie de zombie. Así pues un parásito como tal. Y bueno canónicamente en el juego. El Capitán Kiss termina siendo de ellos. Termina siendo infectado. Y hicieron esta pieza como de plástico flexible. Para simular esa infección que termina siendo el Capitán Kiss. Una pieza bastante interesante a decir verdad. Como les digo no siempre me ha gustado este plástico. Pero creo que aquí si está resistente. No veo donde se pueda romper o algo así. Está bastante interesante esa pieza. Me agradó que la hayan incluido. Y se los voy a mostrar de otra manera. Y bueno esta es una manera en la que me gusta. Por así decirlo posarlo. Cuando ya está infectado. Como ustedes saben realmente no queda con una especie de chaleco Flood. Queda más pegado a un huevo extraterrestre del Flood. Y pues me gusta poner esta cápsula del Flood. De otro set. Y me gusta como combinarlo. Digo no es gran cosa. Pero creo que alguien que sabe hacer Customs. Puede hacer un gran diorama con esto. Ahora si vayamos a la conclusión. Bueno antes de comenzar con la conclusión. Obviamente quiero decirles que esto no incluye nada. No tiene nada que ver con la figura. Pero bueno lo voy a mostrar así. Que decir de esta figura realmente. Es una figura que me impactó bastante. Realmente me gusta mucho. Es decir a primera se ve una figura muy básica. Muy sencilla. Pero a decir verdad los detalles en pintura que tiene son bastante buenos. No tengo ninguna queja con la figura. La magnum detallada. Los detalles impresos en el pecho. Eso que tiene el nombre de Kiss y las medallas son realmente increíbles. Incluso la articulación que pues no tenía idea de que tenía articulación en los pies. Es hasta ya que lo tuve obviamente. Fue bastante impresionante. Lo único que no me gusta mucho es el hecho de que el pelo no tiene el aspecto canoso que me hubiera gustado. Para que se viera más. Más por así decirlo. Más Capitán Kiss ¿no? Bueno eso se vendría siendo toda la figura. La verdad es que es una figura que yo si esperaba comprar. Porque pues me recuerda mucho a Halo como Devolv y al final de Halo Reach ¿no? Es un personaje pues muy interesante en esos Halos. Y bueno pues eso vendría siendo todo de la review. Espero que les haya gustado. Dejen su like si fue así. Y bueno ya saben todas esas cosas. Y hasta aquí me despido. Adiós. Adiós. Adiós.